Tijerina, integrante de los nuevos cadetes de Linares, el vocalista dejó de existir la madrugada del 23 de septiembre, se desconoce que había pasado hasta ese entonces. El legendario vocalista y acordeonista de los nuevos cadetes de Linares, Lupe Tijerina, falleció la madrugada del viernes 23 de septiembre en un accidente automovilístico, tenía 69 años de edad. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales su hijo, sin embargo se reservó detalles sobre cómo ocurrió el percance, falleció mi padre en un fatídico accidente, venía de Nuevo México, por el 40 allá para Boston, aquí estamos en su casa, en Victor Bridal, no alcanzó a llegar mi viejo a las 5 de la mañana escribió, no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto, se quedó dormido, no sabemos, pero el carro quedó deshecho. Lupe Tijerina Martínez nace en 1953 y al ser familiar de Guadalupe Tijerina retoma el legado de los cadetes de Linares, llevándolo a escenarios tanto de México como en Estados Unidos, o sea que el Lupe Tijerina, Guadalupe Tijerina original era su padre, ¿no? Lupe Tijerina Martínez con los nuevos cadetes de Linares, compartido escenario con agrupaciones de la talla de los Tigres del Norte, entre otros, descansa en paz, Lupe Tijerina Martínez, de esos decesos que duelen dentro del ámbito musical. ¡Gal!